Este es el análisis corporal, es más, ese momento es importante para el director si es inteligente, porque él va a tomar nota de lo que va a proponer el actor, que de repente hace una acción que sirve para la puesta en escena, a mí ese tipo de trabajo me ha iluminado la puesta en escena, porque incluso yo tenía ideas previas de final de la obra o de determinado momento, ideas mías de cómo le va a poner en escena y de repente lo que ha hecho en ese trabajo del estudio el actor o la actriz me ha modificado, hasta el final de una obra, me ha modificado cómo él lo vivió, o ella, o cómo los dos vivieron, o lo que sea, ese final, una propuesta riquísima, porque nace de ellos, son acciones propias de la personalidad del actor. O ojo, al mismo tiempo, ese trabajo no quiere decir que sea, y yo el personaje quedó allá arrombado, no, está haciendo el trabajo desde el momento que se inicia, el momento que comenzó a leer la obra, ya se disparó la imaginación, ya empieza a volar, ya empieza a crear ese futuro personaje, pero ojo, todavía falta. Un viejo actor, que casualmente murió el mismo año que nació a Tanislav, que se llamaba Jetkin, que tenía como muchos otros rusos, la costumbre de escribir reflexiones, que nosotros, generalmente, no tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si existen reflexiones, por decir de la Argentina, de Alfredo Alcón, que haya escrito, y que nos pueda decir, bueno, acá hay un libro de todo lo que escribió, de todas las obras, cómo reflexionó los personajes, nosotros no tenemos ese hábito, ellos lo tienen. Y algunas cosas son maravillosas que escriben los actores, ese proceso, ¿no? Y Jetkin dijo una frase, que está en la que tomó, que dice, hay que adquirir el derecho a hablar el nombre del personaje. ¿Cómo se quiere? Hasta que yo no quiera lo que él quiere, ¿para qué lo quiere? No tengo el derecho a hablar el nombre del personaje. Eso se adquiere con trabajo, con voluntad. Mientras tanto, tenemos la costumbre nosotros de hablar así, tengo tal personaje, mi personaje tal cosa. No, 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 todavía tenés que ser tú. Yo incluso desde esos divanos que hablamos, hace un ratito, estuve leyendo el diario del actor más importante que tuvo Rusia en la segunda parte del siglo XX, Smoltunovsky. Recomiendo que lo veas porque en internet hay muchas cosas sobre él. Él hizo todos los papeles más importantes de la dramaturgia universal, rusa y universal. ¿Cómo se escribe? Inokente Smoltunovsky. ¿Cómo se escribe? Smoltunovsky. S. Smoltunovsky. V. Corte S. ¿V. Corte S.? Pero ahora se llama V, ¿no? Inokente Smoltunovsky. Yo leí, por ejemplo, entre otras cosas, que un, digamos, un diario, cuando hizo Ivano, esta obra que acabo de decir, que se pega un disparo en la cabeza del personaje, ¿no? Entonces, la primera parte de su diario habla. Él quiere tal cosa, él tal cosa, él tal otra, él tal otra, y llegás a una parte donde dice, yo quiero él. Yo necesito tal cosa, yo tal otra, tal otra. Es un diario para él, pero el tipo había hecho ya el proceso, y ya no era él, era él metido en la vida del otro. Ya era Ivano, hablaba como Ivano, el reto del diario. ¿No? Es muy interesante. Pero es justamente el proceso que hay que hacer. Primero soy yo, que quiero meterme en esa vida. Estoy a distancia de eso. No he hecho el proceso. Entonces, no hay que saltearse ese proceso. Hay que dar la oportunidad a la autor o la actriz que viva las circunstancias de su futuro personal. Y no admitir el estereotipo o el cliché o como se le quiera llamar. No, eso no. Porque nos pusimos de acuerdo que tú quieres tal cosa. Y la palabra es tu palabra, si no es la palabra del texto. Pero tampoco digas cualquier disparate. No viole tampoco la manera que escribe el autor. Son palabras tuyas, pero se refieren a lo que tú quieres o a lo que quiere el personaje. Futuro personaje. Hay un viejo actor en Argentina que es Omar Fanucci que estaba haciendo El Visto a Dios y lo encuentra el director leyendo el cuaderno varias páginas escritas. Entonces dice, ¿qué está leyendo? Dice, la historia es mi personaje. Pero si no, no está escrito en ningún lado. Dice, no, lo escribí yo. Mis abuelos estaban en tal pueblo y tal, le tengo a tanto hermano, trabajan en tal lado. Se lo había escrito a todo el historial del personaje que viviste a Dios. Exacto. Está en cuenta, está en cuenta. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Es más, yo digo siempre ese ejercicio de que uno pueda hacerlo como cualquier actor en cualquier momento de preguntarle. Incluso conté la historia de un niño. ¿A dónde fue que conté? ¿A ustedes? O cuente en... Hay una historia que me la contó un actor que me lo contó después en un acto de sinceridad porque era vergonzoso. Me voy a contar. No, hablando de estos temas. ¿Ayer lo conté? Ayer lo contó. Bueno. Para ustedes que no estaban. Para ella tampoco. No, yo tampoco lo escuché. No. Él me cuenta porque estábamos hablando de esto, de la importancia de las circunstancias dadas y de saber... Ahora vamos a hablar porque esto no es un tallero de actuación. pero de cualquier manera tengo que... Me estoy basando en conceptos como... circunstancias dadas que ustedes tienen que entender que a qué está referido. Una una de las circunstancias dadas es la historia, la vida del personaje. anterior a la obra y posterior a la obra. Esta persona estaba haciendo una obra que era él y ella. Él y ella. O sea que no había nombre en el personaje. Entonces un niño de la edad seguramente de ella ¿cómo se llama? Grisel. De Grisel. Este... Le pregunta al actor ¿cómo se llama? Y el actor le contesta con el nombre de él. Y él le dice... Niño le dice... Yo ya sé cómo se llama usted. Está en el programa. Yo le pregunto ¿cómo se llama el personaje? Y el actor le dice él no sabía. O sea, es un extremo. Pero ni siquiera sabía. Y había hecho entre comillas todo bien. Todo bien. Pero no sabía quién era. Y se ataba todo mal. Porque de hecho si entra una persona acá y dice que no sabe quién es qué interesante puede ser para nosotros. Nos provocará compasión, lástima. Por un rato la tenderemos. Pero ya tener una vida de amistad con él y no sabe quién es. O no se acuerda de quién es. No se acuerda nada de su vida porque se acuerda partes. Yo digo que hay actores que son magnésicos. ¿Viste? Que el magnésico tiene un golpe, una cosa en la cabeza y se acuerda de pedazos de su vida. No se acuerda de todo. Incluso depende de otro para que lo guíe porque la verdad que no sabe bien dónde nació, dónde no da cosa. Y dice yo me casé alguna vez. No me acuerdo. ¿No? Bueno, el personaje no puede ser mujer salvo que esté marcado que sea así. que esté escrito así. Pero al final tiene que saber todo. Si lo que le da contextura, lo que le da valor, importancia, interés es su personalidad. Después entra escena y entra con toda esa historia. Como entramos todos nosotros. ¿Con qué entramos de la cama? Entramos con toda una historia. Alguno la puede contar o no contar. Alguien puede interesarse o no interesarse en la historia. Pero si uno entra entra con todo eso. Lo bueno y lo malo. Entonces el personaje también tiene que ser así. ¿No? Eso es el tema de las circunstancias dadas de Tari Laki. ¿No? Entonces, en este caso, el actor tiene que estar al mismo tiempo que hace el estudio, está trabajando todo el resto, está elaborando todo ese proceso. Está justamente imaginando el personaje, elaborando las circunstancias dadas de él, su historia, su biografía anterior. decía Tari Laki, la novela de su vida puede ser la película de su vida, como quiera. Porque aparte, una cosa importante, no es cuestión de literatura, tiene que ser imagen. Imagen. O sea, si yo digo, por ejemplo, un actor, ¿no? para el personaje. ¿Cómo era el color de ojo de tu mamá? De su mamá, del personaje. Hay que saberlo. Porque en la vida se sabe. ¿Sí? Si uno sepa, dice, no, pero yo me olvidé de mi vida, tal cosa, tal otra, bueno, pero esa es tu vida, pero en general la gente tiene que decir que ciertas cosas se acuerda siempre de cómo era su mamá. Y uno dice, mamá, y ya aparece la imagen de la madre. Imagen. Eso es lo que te motiva, no palabras. Nosotros hablamos con imágenes. Y es lo que es convocante, lo que es interesante. Hacer ver al otro lo que uno ve. Me acuerdo ahora de un texto de un japonés que fue el actor de Peter Brook. No me sale el nombre ahora, pero el libro me lo llevaron. Desapareció de mi casa hace un tiempo. Pero el libro empieza con una especie de inmemoria de él. O sea, que él hace como un homenaje a su maestro japonés. Entonces dice que el maestro japonés le dio una enseñanza enorme cuando le dijo lo importante ¿sabéis qué es? No es saber señalar la luna. Y hay que hacerlo estéticamente, señalar la luna. Lo importante es que tú veas la luna para que el espectador vea la luna. Eso es muy importante. Porque se puede ser muy bello señalar la luna, muy estético, como quieras hacerlo. Lo importante no es eso. Eso es importante. Pero lo más importante es que tú veas la luna para que él la pueda ver. Entonces, es imagen. Ese trabajo es paralelo. Tiene que ser paralelo al trabajo al trabajo del estudio. Ahora voy a empezar a dedicarme al personaje. No, no. Arrancó en el momento que leyó la obra. Ahora cuando leamos la obra y la que esté con ganas de hacer esos dos papeles que hay acá, intentarlo, ya tendrían que volar de la imaginación. Empezar ya. Esa es una actividad desde el arranque. Bueno, siguiendo con el paso que vamos a dar, deberíamos dar o que se debería seguir cuando uno monta una obra según este sistema. Uno es porque tiene todo eso, es decir, que ha hecho todas las escenas. El brochet y después el resto de las escenas. Viene la etapa de la dictadura del director. La dictadura del director. Ahí el director tiene que ser lamentablemente muy firme, muy casi dictadurial. No hay democracia en el teatro. No, no hay. Es decir, hay que darle la oportunidad, hay que entender mucho bien este tema porque el actor puede entender que tiene que hacer todo y no puede... No. Lo importante en esto es que la disciplina teatral es. Y siempre yo advierto esto a todos cuando estamos trabajando. Bueno, entramos en la etapa de la dictadura. Ustedes entienden ya lo que significa eso. Yo te propongo esto. Le propongo esto. ¿Está? Por favor. Él lo hace. Pero no siente que eso para él, según como él lo está viviendo, como él lo vive, como él ve el personaje, como... Entonces, ¿qué tiene que hacer? No en medio del ensayo. Ah, yo no... No pasó con él. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿No? No puedo. ¿No? ¿Está? Entonces, tiene que hablar con el director aparte. Decirle, Rau, yo no... Tú me propones esto pero yo no lo siento. ¿Y qué siento? ¿Y yo? Adelante. ¿Me pasó ahora? Cuando viví con el uruguayo que ahora en Rusia. Hace poquitos días. Que estaba haciendo... Yo le proponía un final y él me dijo yo lo veo con territorio de una propuesta que tú me hiciste. Porque, por ejemplo, yo le había propuesto, digo, tenés que sentirte como un desvalido. Habrá el sentimiento del desvalido. Es un sentimiento muy fuerte. Es decir, cuando uno se siente que no tiene nada en que apoyarse. Hay una... una nada alrededor. Perdido esto es la nada. Estoy desvalido. Estoy sordo. Nadie me puede ayudar. Nadie no... Y yo le proponía una cosa que dijo es contradictorio como yo siento ser desvalido. Ser desvalido para mí es este gesto. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué no? Es tuyo. El mío era de mi imaginación. Es decir, el director tiene que estar atento a eso. Y también ser riguroso cuando ahí todo eso es una dictadura en el sentido de que está. Yo te propongo eso. Hacelo. No me digas no, porque yo tal cosa. No, yo no puedo. Yo no sé qué. Tuviste una escena en que el actor dijo Raúl, yo no sé qué. ¿Qué sos? Tú. Un cobarde. Un acto de cobardía. Tú puedes hacerlo perfectamente pero estás acobardado. Eso es lo que te está pasando. ¿Y qué hizo? Reaccionó y lo hizo muy bien eso es parte del conocimiento de la profesión. ¿Cómo a uno le puede decir eso a otro no le puede decir eso? Depende de cómo sea cada uno. Es decir, son los años también. La intuición, la psicología, un director tiene que ser un psicólogo también. Inevitablemente. Está estudiando la psicología y tiene que entender los personajes antes para poder ayudar al actor, a la actriz a crearlos. Cuando alguien dice yo quiero hacer teatro, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Chica, ustedes que estudiaron toda una profesión. Cuando alguien dice yo quiero estudiar teatro. Me encanta el teatro. No puedo vivir sin el teatro. Si no tengo el teatro me muero. ¿Qué están diciendo? Libertad. Y poder ser lo que uno quiera ser también. Esa libertad de ser lo que quieras, como quieras, cuando quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Yo quiero comunicar algo. Bien. ¿Algo más? No digas tú. Yo cuando quise estudiar teatro primero quise ser psicólogo. y no me dio el puntaje. Amaba la psicología. Y al que dar una PCU y no me dio el puntaje pero yo dije ya voy a estudiar teatro porque me acerca a estudiar al ser humano. Todas cosas interesantes pero muy generales todavía. El teatro hay que diferenciar lo general de lo concreto. Siempre. incluso cuando uno trabaja con un actor o un personaje y todo lo demás. Concretamente ustedes quieren quedar embarazados y embarazadas. están dispuestos. ¿Eso le digo al estudiante? El loco. A ver me miran como un degenerado. Un loco. ¿No? Pero explico, te explico. que cuando dicen que quieren hacer teatro dicen que quieren dar a luz otras vidas como hizo ella. Ella sabe, muchas de acá saben lo que es ser mamá. Entonces, van a crear otra vida. Hay que saber que se están proponiendo crear otras vidas nuevas y que tienen que hacer todo el proceso del embarazo. incluso. Se van a casar con el autor. Van a tener una relación amorosa con el autor. El autor los va a dejar embarazados y embarazadas. Y va a empezar a querer nacer esa criatura. Va a ser todo un proceso como hizo esta nena. Como hicieron todos. ¿Ya? Hasta que va a dar a luz. ¿Quién va a ayudar? El director, el partero. El partero. Ese es el trabajo. Ayudará a que nazca la criatura. No hay otra. Tiene problema cuando sean mellizos. No, gracias. Me pidió Víctor que se hiciera un pequeño pausa. El ruso es piririf. Aprieta una palabra en ruso. Piririf. Es como un recreo. Pequeño, pequeño ruso. Piririf. Piririf. Un gran ruso. Piririf para tomar café o este. Pero no muy largo, cortito. Simplemente en cinco minutos. Metido por reloj. No. 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 Gracias.